Es una tienda de muñecas y va al extremo y os lo di todo. Mirad que bonita la ciudad de noche. Vamos a ver lo que va de la muñeca. Más de 24 horas sin dormir. En el salón de belleza de las muñecas. Buenos días y bienvenidos otro día más al canal. Aquí voy con la Meri. Son casi las 2 de la tarde. Vamos un poco incógnitas por las gafas de sol, la gorra, el gorro. La verdad es que de anoche tenemos el pelillo un poquillo sucio. Y nos hemos levantado como a las 11 y media. Primero, perdón, porque anoche no cerramos el vlog. Fuimos a la e-hop a comer un desayuno a las 3 y media de la mañana. Fuimos a este sitio con Dylan, Chelsea y Quique. Típico que pedimos con muchas ganas y cuando llegó la comida, ¿verdad? Era en plan de, en realidad, bueno, tardaron un montón. Hay que decir, perdona, que yo llevaba 24 horas, más de 24 horas sin dormir, ¿eh? Sí, María fue una campeona. O sea, que yo le decía, María, tía, no hay que salir, no hay que salir. Y más yo, que yo nunca salgo aquí. Te lo dijo Daniela también, en plan de Raquel. Es que, uy, nunca sale, nunca bebe, no sé cuánto. Que yo era en plan de, conmigo, hombre. Y María en plan, sí, 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 dijimos, bueno, tío, hacemos copa. De hecho, yo le dije a Daniela, bebemos en casa y si tal, pues entonces ya salimos. Y ella, pero tío, tenemos que salir. Y yo, tío, mire mi amiga, si está muerta, pues nos lo voy a obligar a salir. Pero la amiga es una superwoman, o sea, yo puedo beber. Y María la primera. Y luego Daniela descubrió un sitio en plan con reggaetón que fue, como fue. Lo pasamos. O sea, estaba como medio vacilloso, también es que era muy grande. Pero es súper guay. Pero te manco. Toda la granilla, así súper simpántico. Lo pasamos súper bien. Fue súper guay. O sea, ¿qué lo dio todo? Yo lo di todo, o sea. Y hasta eso, que nos lo pasamos muy bien, pero cuando llegamos a casa estábamos muertas. Y nada, esta mañana hemos desayunado. Le he dado a María el detallillo que le compré ayer. Que le dije que le había comprado. Y mira, ya lleva aquí su... Es que creo que no lo había enseñado. Era una posta llena de aguacates de estos, ¿cómo se llama? Eh, melocotones. Melocotones. Y nada, y la MSA. Es que creo que nos lo enseñé, lo que ahorita había comprado. Y nada, ahora estamos yendo a Belmont, que es como una de las paradas de metro que más cerca están de mi casa. Y vamos a ir allí a sacarle como un abono semana a la María para coger autobuses y metros. Y nada, y nos vamos a ir al centro. Así que por ahí os vemos. No, María. Ay, coño, ¿qué hay ahí? Mi cámara más. Ya estamos en el metro. Y nada, el metro va por arriba. Que creo que esto nunca lo he enseñado en el vlog porque yo suelo coger bastante poco el metro. Soy más de autobús. Pero como que teníamos que venir a comprar la tarjeta, hemos venido al metro. Y ahora estamos yendo a North Michigan Avenue, que es como la calle donde están las tiendas y todo. Y vamos a ir a la tienda de las muñecas que os comenté en el otro vlog, la American Girl. Así que os lo voy a enseñar. No sé qué más os voy a enseñar. Yo empiezo a tener hambre, María, ¿sabes? María no. Hoy estoy en Mallorca. Hemos desayunado un bol de melón y fresa y batido de chocolate. ¿Por qué agua de ella? Sí, el batido estaba tremendo. Es de una marca que se llama Overway, que hace aquí, tiene una tienda en plan a veces en el lado. También hacen batido. Y compramos ayer en el super una botella de cristal, botella de chocolate, súper rico, pero increíble. Y ya está, mira, ahora se ha metido el metro por dentro. Porque cuando llega al look, que es el centro, como que se mete por dentro. Mentira, se mete a tramos porque hay parte del centro que va por encima. Que siempre os lo enseña. Eso sí que os lo enseña. Te vas todo lo que me he dando en la pantallita. Luego en el vídeo vas a traer mirando. Bueno, para nada. Yo, encantada de verme, creerme. La que quede así. Tío, mirad lo que hacen. Bueno, igual soy muy cadera. Te lo digo en todos los vídeos, pero le digo a María, tía, se ha roto esto y hemos abierto todos los brillos y ninguno tenía esponjitas. Y es que te ponen aquí estas esponjitas estas. En plan, para que nosotros nos quieran robar. Suponemos, ¿no? Me imagino. Eso sí, lo haría pensando. Yo no he pensado. Yo he pensado que salga el móvil. Y yo he pensado. Vale, acabamos de venir al sitio de las muñecas. Se llama American Girl. Y la vamos a enseñar. O sea, tienen todo. Ya veréis, tienen pelupería. Tienen para comer. Tienen para que tú lleves la misma ropa que tu muñeca. No sé, es como típico que de pequeña te hubiese gustado estar aquí. Vamos a flipar, María. Y vosotros también. Mirad. Mirad, aquí tienen a la chica del espacio. Mecánica. El pijama para la muñeca y el pijama para la niña. Todo es alucinante. Con trajes tradicionales. Está aquí celebrando el cumpleaños. Como veis, hay de todas las razas. Aquella era como mexicana o peruana, no sé. Y esta más negrita. Como por los años. 1941. Estilo que había en el 1941 en cada sitio. Sí, sí, sí. Del supermercado. En 1764 estarían aquí todavía los indios. Y mirad, tipo Pocahontas. Pero es que mirad lo curradas que están. Mirad las trenzas, el pelo, el vestuario. Es brutal. Mirad el tipi, qué chulo. 1954 ya como la mujer perfecta. Americana perfecta. Bien peinadita. Con su onda. En plan típica mujer de su casa. Haciendo, pues esto es como muy americano. En plan en Navidad hacer las galletas de Navidad decoradas. Aquí cuando se van a hacer grill. No pone el precio de la muñeca en esta, por ejemplo. Ahora lo voy a buscar. Pero pone que el vestido cuesta 28. Y los patines, la varita, la bailarina, la comba. Como todos los accesorios, 48. O sea que es oro. Que no, María, mirad las niñas. Que llevan una mochila con la muñeca adentro. Verás. Mirad aquí. Nashville es una ciudad de aquí de Estados Unidos. Que está como a 6 o 7 horas de Chicago. Súper famosa por la música. Entonces te ponen como ambientado en Nashville. Y en plan los músicos. Vamos a ver lo que vale la muñeca. Mira. La muñeca esta con el libro. 115. Y los accesorios en plan la mochila, la riñonera, el reloj, aquí la galletita que lleva. 25. 115 la muñeca. Vamos a ver si hay más cara. Esta también 115. El cine. Me encanta. Aquí más conjuntos para la nena. Y ahí para la muñeca. Esto no lo había visto yo. La sección de bebés. Pues la cubilita, el comedero, el cambiador, todo. Aquí en plan la báscula y todo lo de la sección de médico. Tienes la ropa como si tú fueses la mamá y el bebé. Que lleves el cucu este. Eliges el tipo de bebé que quieres. Y en plan como el color de la piel, el color del pelo. Como un poco los rasgos. Alucinante. ¿Qué te parece María? Sí. Alucinante. Y es que está como todos los detalles cuidados. Y el bañador que el niño lo puede llevar igual. O sea, que te imaginas de ser niña y ver esto. Madre mía, yo me volvería. Es como un planazo. Mi sueño. De pequeña. Total. Sí, es muy guay. A ver, esto no es un sitio de turismo, pero es algo que te quería enseñar también. Porque dice mucho de la cultura, en plan de que lo llevan todo al extremo. Es que es una tienda de muñecas llevada al extremo. Ahora vamos a subir arriba que está la peluquería, ¿vale? Verá. Y hay gente peinando muñecas. Vale, pues ya estamos arriba y aquí tienen todas las muñecas por año. Supongo que es como los estilos de cada año, ¿no? Yo creo que sí. Mira la nariz facial. Mira la nariz de pequeñas, que de huevo por ahí. Tía, con el sillo de la NASA y todo. ¿Sabes qué es? Mira aquí el ordenador, María. ¿Eh? O sea, flipo un poco bien. ¿Sabes lo que me gusta? O sea, se lo estaba diciendo a María, pero lo digo también a vosotras. Que tía, hacen cosas como, por ejemplo, como que rompen este reotipo. De que la niña... Ponen a la niña. Ponen abajo estaba una en plan mecánica. La vía. Lo de la NASA. Aquí en plan, niña es jugadora de fútbol. No sé, me parece que es... Y es muy americano también, ¿no? Sí, como desde pequeña. Que la gente entienda... O sea, que las niñas entiendan... Que no, que sea por ser muñeca, tiene que ser la princesa y la niña mona. Sino que puede ser lo que quiera. De la nariz. Sí. Mira, ahí está la versión granjera. Me muero. Mira. ¿Y dónde está? Aquí. Y pica. Y pica, por favor. Y tienes para peinar. Tienes hasta el este, tío. Y por el establo. El establo. Mírala. Esto para limpiar el establo. Mira aquí, tío, la gallina con los pollitos y los huevos. ¿Qué te parece? Es que es irreal, ¿eh? Ahora estamos en el salón de belleza de las muñecas. O sea, no es que sea un salón de belleza para las niñas, sino que vienen para peinarlas como las niñas quieran. Mira, de ahí está la tinta de piercing para que le pongas pindencito a tus muñecas también. Y ahí hay para que comas dulces, aquí dentro de la columna. Y esto es lo que han abierto nuevo, que es un restaurante. He entrado al baño porque hemos visto que había baño dentro de la tienda y mirad las puertas, mirad qué espejos, mirad qué monada, tío. O sea, es que creo que si a nosotras nos impresiona, imagínate ser niña y decir, venga, que el sábado vamos a este sitio y vente aquí con tu muñeca, tus amigas, no sé, o plan de cumpleaños, porque aquí son mucho de eso, de hacer los cumpleaños en plan a lo grande, irte aquí, pasar el día con tu muñeca, en la peluquería, no sé qué, y luego comer en el restaurante. ¿Os acordáis del día de San Patrick que venimos a beber cerveza verde al Portillos, que os dije que era un restaurante que solo estaba en Chicago y que había una tarta de chocolate muy famosa que no comimos ese día? ¿Cómo es? ¿No os recuerda la carta del Portillo? ¿Del Portillo no? La tarta de Matilda, ¿a que sí? Bueno, cuando se la comía así, yo la... Una curiosidad es que está hecha, o sea, cuando te la venden entera, que alguna vez la hemos comprado entera para cumpleaños y eso, te pone que no la metas en la nevera, que se mantiene fuera. No se pone duro los filitos ni nada. Y está hecha con mayonesa Hellsmann. Es una tarta de chocolate hecha con mayonesa y encima una tarta tiene que meter en la nevera. No sé si lleva huevos o no, pero vamos, si lleva huevos tiene que estar en la nevera. Pues no lleva nada. La mayonesa lleva huevos. O sea, imagínate lo radiactiva que es. Pasad al minuto que voy a dejar aquí abajo si no queréis saber las calorías que tiene. Solo este trozo tiene 750 o 720. ¿Qué te he dicho? 720 calorías. Pero es que está, que bendita la caloría, de verdad. Bien, está, yo digo cada una. Está muy rica. Yo me he tenido que comprar un café en el Starbucks porque me estaba durmiendo. De hecho, me estaba hablando María y me dice, ¿te pican las lentillas o te estás durmiendo? Y yo era en plan los dos. A ver cómo está la tarta, pruébala. En directo. ¿Qué te parece? Está muy buena. Primero no es chocolate, ¿eh? Mira la tarta de chocolate, pero está buena, intensita. Pues tienes cadáver que no te gusta. Me gusta, pero te estoy diciendo que no es el chocolatera. No le gusta. Me gusta, pero es demasiado... Es muy contundente. A quien me gusta el chocolate le voy a volver loco. A mí me gusta el chocolate, pero está bien todo como mal. Vale, ahora vais a ver mi cara cuando la pruebe. Que yo soy en plan el pelo, porque eres una de las olas, tío. A mí me parece preguntar, o sea, a ver si es algo. Álvaro, Belén y Daniela seguro que se han equipado. Seguro que se están viviendo ahora mismo. Porque yo siempre en la data del portillo, en la data del portillo, dije, me parece alucinante. María, no sé, ¿a qué te gustaba? Me gusta el chocolate, pero no a nivel orgasmico. Y Daniela me dice que hay un batido en el que meten el trozo de tarta, luego supongo que lo mezclan con leche, con nata, con lo que sea, y te hacen la tarta batido. Y vamos a pedirlo a los dos y al final hemos dicho, bueno, todavía solo uno, y ya más adelante pedimos otro. María está mucho al día y no paramos de tragarle, Daniela. Venga, vamos a comer. Acabamos de salir de G-Max y nos hemos comprado una mascarilla para la cara, de estas doradas, y que más hemos comprado, que era lo otro, María. Y yo una cuchara del café, muy chula, para meter donde tengo el café, es de Starbucks, muy guay, ahora la enseño cuando lleguemos a casa. Y nos ha dado un bajonazo en la tienda, que nos vamos a ir a casa a descansar. Yo tengo que terminar el vídeo para mañana, que no sé si me va a dar tiempo a terminarlo, pero bueno, tengo una causa aquí por la que faltar. Aquí viene el bus, creo. No, pero de alejo. No, ni yo tampoco. Mirad qué bonita la ciudad de noche. Acabamos de montarnos en el bus, ahí va María. Estamos entre separadas para ir más anchas. Le voy a contar una cosa a María y ves cómo reacciona, porque justo dice que se le ha echado un hombre para pedirle tabaco. Y aquí... Porque aquí cuando te piden generalmente un cigarro, eso es dado un dólar o algo. Como en plan, como de agradecimiento, como si te lo comprase. De hecho, Pau, la primera vez que le pasó, pues en plan de no, 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 que te lo doy. Y el que no, que no, es como dando un thank you. Y luego lo habló con un americano, no sé con qué americano, y le dijeron que era como súper típico, que le salía muy mal pedir. Y Pau, pues lo mismo que era España. Han pasado más de 12 horas desde la última vez que cogí la cámara, y es que anoche llegamos a casa, recogimos todo lo de la noche anterior, duchamos, nos lavamos el pelo, y caímos en el sofá rendida. Yo de hecho me puse a editar y estuve como una hora editando, y desperté a María en plan, vámonos a la cama. Y se me olvidó cerrar el vlog, estábamos muy cansadas. Así que nada, que gracias por ver un vídeo más. Gracias a los que comentáis, a los que dais like, y a los que no, pues que os suscribáis, que activéis la campanita para no perderos ningún vídeo, y que os mandamos un beso muy fuerte. La Meri también, ¿quiere salir? No, la Meri ahora no quiere salir porque está recién levantada. Así que un beso enorme, y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.